La 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 Si vas a suya le dices, que en el oro negro a todos cantando gaita no piste. Hoy hace varios años te haré el joven de ti, como llego el ser sudiano y el calor lo llevo en ti. Hay brisa que secas mis ojos, si vas a suya le dices, que en el oro negro a todos cantando gaita no piste. Hoy hace varios años te alejé el joven de ti, como llego el ser sudiano y el calor lo llevo en ti. El día que salí de allí el viento borró mis huellas, nunca me olvidaré de ella porque en el sudiano así. Te quiero mi suya ardiente, pues fui allí la vez primera, que yo vi a mi sol naciente, fluyendo sangre gaita no piste. Hoy hace varios años te alejé el joven de ti, como llego el ser sudiano y el calor lo llevo en ti. Hay brisa que secas mis ojos, si vas a suya le dices, que en el oro negro a todos cantando gaita no piste. Hoy hace varios años te alejé el joven de ti, como llego el ser sudiano y el calor lo llevo en ti. Hay brisa que secas mis ojos.